No dejes ir los días con tan poco amor Tú te estás perdiendo Alegra tu sonrisa, no vayas tan deprisa y camina lento No vivas solo ilusiones o mañana dirás Oh cuánto lo siento yo Busca más a Dios, acude a su perdón Para que un día no llores Busca más a Dios, acude a su perdón Para que un día no llores Oh cuán inmenso amor a todo el mundo dejó Para que no te olvides Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió Para que no te olvides Oh cuán inmenso amor a todo el mundo dejó Para que no te olvides Con sacrificio y dolor en forma de hombre murió Para que no te olvides Amén, así es Vale la pena valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en una cruz Por amor a ti y a mí Con dolor, él se entregó por amor a nosotros Por eso cada día de donde amarle Más y más entregarnos a él Más y más entregarnos a él No dejes ir los días con tan poco amor Tú te estás perdiendo Alegra tu sonrisa, no vayas tan deprisa Y camina lento No vivas solo ilusiones O mañana dirás Oh cuánto lo siento yo Busca más a Dios Acude a su perdón Para que un día no llores Busca más a Dios Acude a su perdón Para que un día no llores Oh cuán inmenso amor a todo el mundo dejó Para que no te olvides Con sacrificio y dolor En forma de hombre murió Para que no te olvides Oh cuán inmenso amor a todo el mundo dejó Para que no te olvides Con sacrificio y dolor En forma de hombre murió Para que no te olvides Para que no te olvides Para que no te olvides Por 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 que no te olvides